Hola a todos, bienvenidos una vez más a este hermoso canal. En el video de hoy vamos a estar viendo algunas curiosidades y lugares de Uruguay. Sé que me extrañaron porque solo he hecho un solo video de Uruguay y me fue divinamente. Tengo muchísima gente de Uruguay que me apoyó en este video y bueno, quería hacer una segunda parte pero todo lleva su tiempo, así que hoy tocó. Vamos a conocer algunos lugares de Uruguay y quiero que la gente de Uruguay me diga si lo han visitado, si cómo es este lugar, si en realidad se ve cómo es en el video. Les cuento que estos días aquí han sido pues normales, un poco con el tema de los apagones, todo sigue igual, ustedes saben, nada nuevo, ya lo que todos sabemos, pero seguimos batallando para traerles contenido lo más seguido posible porque bueno, ese es mi trabajo y a ustedes les gusta y bueno, pues a mí también. Así que nada, vamos a empezar con el video y espero lo disfruten. ¡Ah! ¡Ah! Miren. Si parece a Cuba, se trozo ahí. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Qué? Eso sí lo vi en otro video. Sí, está mal dicho. Sí, está mal dicho. A ver, quiero que me dejen en comentarios cómo sería la vida de un emigrante, de un emigrante, por ejemplo, un cubano que vaya para allá a vivir Uruguay. ¿Cómo sería la vida de ese cubano en Uruguay? ¿Qué le pueden ofrecer? ¿Qué hay, qué hay, qué puede haber de bueno para los emigrantes? Incluso hasta lo que puede haber de malo. Díganme la gente de Uruguay cómo, 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 cómo es la vida de un emigrante allá. Otra cosa que quiero saber también, se me olvidó. ¡Se me olvidó! Estaba la ciudad más visitada de América Latina por extranjeros en 2013. La ciudad cuenta con una bahía que forma un puerto natural, siendo el mismo el más importante del país y uno de los más importantes del cono sur. ¿Sabías que Uruguay en el 2017 batió el récord Guinness de la porción de asado con cuero más grande del mundo, al preparar 10.360 kilos de carne cocida llevada a cabo en la ciudad de Minas, superando los 9.160 kilos que se cocinaron en la ciudad de La Pampa, en Argentina en 2011. Un dato sorprendente es que antes de ser asada la carne en Uruguay besó 15.000 kilos. La Valleja es uno de los 19 departamentos que componen la República Oriental del Uruguay. Su capital y ciudad más poblada es Minas. El departamento fue creado el 16 de junio de 1837 con parte de territorios de Cerro Largo y Maldonado. Al principio tenía el nombre de Minas. En marzo de 1888 en la Cámara de Diputados se solicitó elevar el rango de la Villa de Minas al de Ciudad, y cambiarle el nombre al departamento por el de La Valleja. Lo primero fue aprobado. A partir de entonces y hasta que el 26 de diciembre de 1927 finalmente se sustituyó el nombre del departamento de Minas por el de La Valleja. ¿Sabías que Uruguay fue la sede del primer campeonato de la Copa Mundial de Fútbol, del cual ha habido registro en la historia? El evento deportivo ocurrió entre el 13 y el 30 de junio del año 1930. Evento el cual ganó el país anfitrión, Uruguay. No soy tan amante al fútbol. Punta del Este. Es una ciudad peninsular situada en el extremo meridional de Uruguay, en el departamento de Maldonado, es uno de los balnearios más exclusivos de América Latina y el más importante en Uruguay, el segundo mayor destino turístico del país detrás de Montevideo. Está ubicada sobre una estrecha franja de tierra que convencionalmente separa el río de la Plata del Océano Atlántico, aunque ambas riberas están bañadas por aguas ya marinas. La ciudad ha sido referida como la Perla del Atlántico, Tropet de América del Sur además de festivales de cine internacionales, gastronomía y hotelería de primer nivel. La región cuenta con reservas naturales protegidas como la Isla de Logos, la Isla Gorriti, La Barra, o el Arboretum Lusich. Uno de los lugares de interés más populares de la zona es la escultura gigante La Mano. ¿Sabías que Uruguay fue líder de la libertad de prensa de sus periodistas y medios de comunicación? En un informe realizado en el año 2009 por el equipo de Reporteros Sin Fronteras, se arrojó el resultado de que Uruguay fue en ese momento la nación que ostentó el índice de libertad de prensa más alto de toda América Latina. En 2021 es el tercer lugar, después de Jamaica y Costa Rica. Polonia del Sacramento. Situada en el suroeste de Uruguay. Está ubicada en la ribera norte del río de la Plata, a 177 kilómetros de Montevideo, y frente a las costas de Buenos Aires, Argentina, de la que dista solo unos 50 kilómetros, en línea recta. Se encuentra emplazada sobre el cabo que forman las puntas de San Pedro y Santa Rita. Su casco antiguo, el barrio histórico que comprende 12 hectáreas del extremo occidental de la ciudad, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1995 al ilustrar la fusión exitosa de los estilos portugués, español y poscolonial. Estas fueron curiosidades y lugares hermosos de Uruguay. Un país hermoso lleno de curiosidades e historias. Esperamos que les haya gustado el vídeo. No olviden dejar su like y suscribirse. Gracias y hasta la próxima. A ver, fue un vídeo corto, pero fue un vídeo muy instructivo, porque ya recuerden que ya había visto un vídeo de curiosidad anteriormente, y muchas de las cosas de otros vídeos, pues ya ya las sabía. Entonces aquí había un poquito más de cosas, aunque el vídeo fue un poco más corto. Lo de la libertad de prensa no lo sabía, y me encanta, me encanta. Pues tengo una duda que ahorita no me acordaba y ahora me acordé. Quiero preguntarles que... ¿Qué posibilidad hay de, por ejemplo, en Uruguay, obtener, por ejemplo, una finca? ¿Eso sería posible? ¿Cómo sería posible obtener una finca en Uruguay? Pero si es posible, si cuesta mucho trabajo, si no es posible para la gente, para la vida cotidiana normal, los precios, la calidad de vida, cosas así, ¿ok? Entonces quiero que me dejen en comentarios eso, para saberlo. Y nada, ¿qué quisieran, qué quisieran cambiar de todo lo que tienen allá? Y me lo dejan en comentarios. Me encantó muchísimo las imágenes que presentaron ahí, me encanta la naturaleza, me encantan los atares de seres, me encanta lo lindo que se ve todo, la iluminación que hay en la ciudad, en los edificios, ¡ah! Todo. Muy emotivo y me encanta. No olviden darse, darle like al video, suscribirse si no lo has hecho, dejarme un comentario y apoyarme porque me encanta mucho reaccionar a muchísimos países y trato de variar siempre con los países a los que reacciono. Mi nombre es Melanie para los que no me conocen y soy cubana y hago video reacciones. No costumbre mucho decir esto en los videos, pero hoy, bueno, ya, ya, ya lo he llevado. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!